Eso vuela, que hasta ahora sería el 11 de septiembre, Día del Maestro. O sea, el 3 va, un sol para los chicos, el 10 reaparecería Mirta Legrán, y el 11 reaparecería Juana. ¿Está definido Ufa al Díaz? Por ahora me parece que Chiquita va el primer sábado y Juana el primer domingo. Después por ahí quieren sorprender con cambios, pero por ahora es lo que hay. ¿Y qué pasa con el público, Guille? ¿Qué pasa con el público? ¿Alguna vez soñaste en tu casa sentarte en la mesa de la señora? O sea, que mil veces vendieron esto, pero nunca se concretó. Yo creo que tenía un vago recuerdo, pero bueno. Hoy por hoy, en teoría, tienen la idea de que vos, en tu casa, puedas sentarte tanto a la mesa de Mirta como a la mesa de Juana. Yo elegiría, no tengo nada contra Juana, pero a mí me encantaría con Mirta. Todo el mundo quiere con Chiquita. Claro que le pregunten todo. Pero lo que pasa es que me parece que hasta ahora siempre lo dijeron, como que era una idea, pero nunca se llevó adelante. ¿Ahora hay una posibilidad real? Yo creo que sí, porque hay una propulsión muy fuerte de parte de quien hace ahora las redes, Mezaza, que es Pepe Ochoa, que es muy bueno lo que hace, realmente Pepe Ochoa. ¿No Pepe Ochoa no trabaja para el AM? Sí, pero también ahora tiene un nuevo... ¿Se van a un granje? ¿Le sacaron el laburo a Cumbio? No, tenés razón, estaba Cumbio en las redes de Mirta. Pero Cumbio está con Tinelli. Está con Tinelli, Cumbio. Mirá cómo se van moviendo todos. Pepe es buenísimo. ¿Cómo se vende Community Manager? Estudien para Community Manager. Díganle a sus hijos y a sus nietos, estudien para Community Manager. Es un laburo, pero seguro. Es la base de lo que vos haces, vos estás haciendo un programa y vos acá te lo textualizan en el Community Manager y eso sale en las redes y ahí la gente se engancha. Bueno, para los que no saben, ser Community Manager quiere decir difundir en las redes todo lo que está pasando en tiempo real. Exactamente. Así que, en teoría, hoy por hoy, en este nuevo ciclo de almorzando o cenando, no sé qué es lo que va a pasar, vas a poder estar en la mesa de chiquitas. Tienes que estar atento. Pero tenés que aportar algo. A ver, no me voy a sentar yo solamente a comer. Tiene que ser una historia de vida. Vos tenés que mandar un video a las redes sociales arrobando a la mesaza, que es la cuenta oficial de este nuevo proyecto y ellos van a evaluar. Si sos interesante, te van a llamar y te van a sentar, no sé si todo el programa, un ratito, aunque sea, para preguntarte algo. Bueno.